Hola, qué tal, bienvenidos a otro tutorial. Hoy voy a enseñaros a hacer esta faldita, pantalón, para que aprovechéis las mallas que tenéis viejas y podéis hacer una falda divertida. Los materiales que vamos a necesitar son una faldita, nuestras mallas que ya están viejas, por eso las vamos a renovar, hilo, tijera y alfileres. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner nuestra falda a la misma altura que la cintura de las mallas y vamos a calcular el largo para cortarlo. Marcamos con un alfiler. Lo que vamos a hacer ahora va a ser marcar por aquí, juntamos las dos partes de la malla, lo marcamos bien y lo vamos a cortar dejando unos centímetros para hacer la costura. Hemos cosido el bajo del pantalón. Ahora lo que vamos a hacer es poner el bolsillo central en la prenda. Vamos a pasarle un pespunte por donde va la abertura para meter la mano y después colocaremos el bolsillo en la falda y vamos a coser esta costura, todo el bajo, esta otra costura y la costura de arriba. Cortamos la cinturilla de nuestras mallas todo alrededor y le hemos enganchado ya la falda. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, como vamos a coser el bolsillo central, aprovechando que hemos cortado la cinturilla, ya vamos a rematarlo todo junto, cogiendo el dobladillo para dentro de nuestro pantalón y la cintura. Bueno, hemos cosido todo alrededor de la cintura y lo hemos rematado bien por la parte de dentro. Aquí le he puesto un cordón para que no quede tan soso, así si quiere la cría se lo ata o no. Se nos queda la malla, el pantaloncito bien escondido para que no se vea cuando se lo ponga. Y el bolsillo aquí tiene su abertura y aquí, y por detrás nos queda como una faldita tal cual. Bueno, espero que os haya gustado, que la hagáis. No olvidéis dejar vuestros comentarios y nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.